Claro que mi gente, el día de hoy ustedes se preguntarán el por qué estamos en el aeropuerto Y bueno, la sencilla razón es de que estamos en otra ciudad Y ustedes se preguntarán, Chino, ¿por qué estás en otra ciudad? Bueno, la sencilla razón es que vine a esta ciudad porque aquí se está moviendo mucho el dinero En la carrera en motos, gente Me han dicho que esta ciudad está en los mejores corredores de motos Y que apuestan muchísimo dinero Y como en mi ciudad no hay otro corredor más duro que yo Y últimamente la movida de dinero no está tan buena Yo vine para esta ciudad a hacer dinero prácticamente Vine con mi mochilita para ver si voy a algún dealer o algo Y me compro una de las mejores motos De una vez voy ahí para la pista de Arrancone o no sé dónde se corre en esta ciudad Y voy a apostar mucho dinero porque realmente lo que vine fue a hacer dinero Me han dicho que esta ciudad le dicen la ciudad del dinero, bro Déjame llamar un taxi aquí para ver si me lleva el dealer Déjame ¡Taxi! ¡Wey! Dígamelo, taxi No vamos Sí, sí, y usted que es lo que soy nuevo en la ciudad ¿Usted conoce algún dealer por aquí picante? Uno de los mejores dealers que haya Para que me lleve ahí Venga conmigo muchachón Que tú llegaste donde el indicado Ah no, pues está bien ahí Que me voy a montar feo Vine para acá y que es durísimo Entonces, ¿cómo dice que tú quieres ir para un dealer? Exactamente Quiero que me lleve al dealer más picante de la ciudad Al dealer más duro que haya en la ciudad No importa si es de vehículo exclusivo Es una vaina bien, tú sabes, porque me vine a montar Que me han dicho que en esta ciudad están los mejores corredores en motos De que aquí se mueve mucho el dinero ¿Eso es cierto? Tú llegaste a la ciudad indicada, maestro Aquí que está todo Toda la motocultura para aquí Te voy a llevar para el siguiente dealer Que la es 6.63 Que eres el dealer, maestro Está bien, entonces Me parece perfecto Pero es cierto que Aquí se mueve mucho, mucho el dinero ¿Qué es de la ciudad del dinero? Le dicen, Dike Así mismo es Pero así como hay dinero Hay delincuencia Así que tú tienes que cuidarte Mijo Siempre Que Dios te proteja Yo sé, yo sé No, por eso en toda la ciudad hay delincuencia Usted sabe como que se mueve el mundo El mundo ahora mismo está lleno de delincuencia Y una pregunta ¿Por qué este carro tiene una goma así? Oye, yo lo pongo 4x4 Pero cuando me toca llevar esos matitos campesinos Pues ya no se le dañe No me doy cuenta Oye, pero este carro vuela ¿Y qué es lo que? ¿Y tú lo tienes punchado, güey? Es super ready para brincar y de todo Ay, mi madre No, pero usted está burlado ¿Y qué es lo que? Oh, oh Hemos llegado tu destino ¿Pero este es el dealer aquí? Sí, déjame propina Qué tercera bendición No, no, está bien Ahí lo voy a dejar Le voy a dar 100 dólares ahí Para que no se queje Ay, Dios mío Mi gente No hay tan gracia Ahí se lo dejé Se lo dejé ahí encima del asiento Ya usted sabe Gracias, muchachón Que Dios te lo pague Gracias, gracias, mi hermano Bueno, mi gente Al parecer aquí las personas son muy buena onda Como vieron ese taxista Me trató muy bien Y miren este tremendo dealer, gente Uf, mire Ya hay par de motos allá Y par de carros psicópatas Yo lo que no vine con mucho dinero Nada más tengo dinero Para comprar una moto Pero veremos qué sucede Si este dealer también me trata bien Y me deja algo bacano Con un bajo presupuesto Así que, mi gente Vamos a ver qué lo que es Saludos, saludos, buenas Saludos, no, no Que tal joven Yo no soy dueño, ¿no? ¿Y qué es usted entonces aquí? Yo soy el gerente general Este es un poquito de dinero Ah, ok, ok Mire, yo vengo buscando Algo bien Algo que me mueva Soy una buena ciudad, usted sabe Y ando buscando algo heavy Usted sabe Una vaina dura ¿Qué es lo que? ¿Qué tiene para mí hoy? Oh, voy a decir Prega del lugar perfecto Bueno, espero que tenga dinero Porque ya es un billete Y me he conocido Y alta dama de la ciudad Claro que yo tengo dinero Usted no ve que viene con una mochila Esa mochila está full de papeletas Dígame, ¿qué es esto? ¿Qué marca esta vaina? Es un Ferrari Del año 2024 Este es muy exclusivo Aquí el único que está en la ciudad Es ideal para ti Escúseme, ¿qué es esto? ¿Un Ferrari? Es un Ferrari Pero yo veo que esta vaina Dice aquí de que Grotti ¿Qué es eso Grotti? ¿Estos carros son chinos aquí? No, no, no Lo que pasa es que Eso de Grotti Es una marca Aparte del Ferrari Tiene medio lubricación No hay buenos detalles De carcería Pero un Ferrari Ah, ok Entiendo Sígueme mostrando entonces ¿Qué más? Aunque pensamos bien Ese Ferrari No está apto para ti Mira Está apto para ti Tomodidad Tiencia De este Bugatti Chiron ¿Un Bugatti Chiron eso? Sí, es un Bugatti Chiron Pero está como raro este Bugatti Pero déjeme ver la marca Porque yo creo que usted me quiere tumbar a mí Mi don, por ahí lo que dice Dice que Trufe Trufade ¿Qué mal que el diablo es? Si eso es Bugatti Dice que esa vaina No Lo que pasa es que Ese es un Bugatti Chiron Tu padre Oh, ¿y dónde está el logo de Bugatti por ahí? Eh, lo tiene abajo Hay que levantar el carro Ok Lo tiene abajo el logo entonces Yo lo voy a ser sincero Mi presupuesto no llega ahí Yo ando buscando algo de dos ruedas ¿Qué usted tiene de dos ruedas? De dos, no De dos ruedas Ah, disculpa Oye, Tachori Dime a ver mi amor ¿Qué es lo que? ¿Y este soquete? ¿A qué pasa, Yaco? Ey, ey, pero Mi amor Pero no me digas No me digas soquete ¿Qué te pasa? ¿Tú no vas a ir a ser un tigre con cuarto? Escena, tranquila Tengo un negocio Oye, ya sé si usted quiere Yo le digo a él Que a usted La vida alegre Y a usted Pero espérame afuera No me asustan los clientes Por favor Ay, basta Ay, Dios mío ¿Qué es lo que pasa? No, pero ¡Tachori, te lo van a alimentar! No, pero ya está chula Venga acá, venga acá, mi amor Venga acá, mi amor Dame tu número Ay, que soy nuevo en la ciudad ¿Qué es lo que? Por favor Con esa cabeza tan fe ¿Crees que te daré mi número? Oh, por eso es lo que te pasa a ti Pero Tú no ves que combina el pelo Yo cabello rojo Y tú cabello rubio Eso combina Mira Yo ando comprando un vehículo aquí ¿Qué es lo que? Vamos a una vuelta Después que lo compre Ni llevas mi atención Ni me impresionas Chao Oh, me voy a ignorar así Está bien Así es que me gusta No te apures Yo te veo por ahí después Venga acá ¿Y qué es lo que dicen Estas mujeres de aquí Esta ciudad? Oh, por esa tipa Así engreída No, no, tranquilo Es más grabando Esas son de la vida alegre Se paren los semáforos Con las manos por arriba Siempre Se van contigo Es verdad, ¿no? Porque ya se ve como alta gama Porque anda aquí Como en la zona de rico Porque en la zona de rico No, por aquí Alta gama Fui ahí con las minifaldas Están buscando ¿De qué anda? Ay, Dios mío Entonces le siga diciendo Que yo como que quiero algo De dos ruedas Que lo que tiene para mí Veo diferentes tipos de motores aquí Pero ¿Cuál es la más alta gama aquí? No, pero nadie sabe Si yo también iba a comprar un carro Porque dígame No, mira Aquí tenemos aquí Una Ducati Toma Ducati Ducati es Sí, sí, sí Ducati Ok, entiendo Y esta roja Mira esta roja Esta roja como que me gusta ¿Qué es esto? ¿Qué mal que esta baila? Eso no es Pegasi Pegasi ¿Qué mal que es del día? Ay, sí ¿Y qué mal que es eso? Dice Pegasi Eh, hábleme de esta azul Venga Que tiene nitro y de todo Uf, gente Esta cita dura, loco Ah, no Espera Este muchachito Tú no tienes falta Esto es un proyecto que tengo yo aquí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero venga ¿Cómo te me está faltando el respeto? ¿Cómo que yo no tengo dinero, mi don? ¿Y eso? Toma excusa Pero esta moto está muy modificada Tiene buenos pesos invertidos Esto, el motor está modificado Tiene radiador de avión Y tiene tanquesito de nitro No me doy cuenta Así que está bien modificada Está dura Oye, ¿y este quién es ahora? ¿Y este Haitiano ahora? Bueno, todos estos me quieren ver en el negocio Güey, güey ¿Y este es el mecánico? Yo ahora me vengo a hacer una pregunta ¿Qué pasó? La mujer mía me dijo que me la estaban enamorando ¿Cuál de los dos era? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Que la mujer tuya te la estaban enamorando? ¿Cuál es la mujer tuya, bro? La mujer mía, una rubia Y me dijo que aquí en este pinche dealer de mierda Me la estaban enamorando ¿Cuál de ustedes dos era para resolverlo ahora mismo? Era ese viejo Era ese viejo Chao, maldito viejo El diablo Lo mató Bueno, me llevo la moto Y tú cuidado Si tú también estabas, ojito Pero venga, que mi hermano Usted se está volviendo loco ¿Y cuál es la fuerte respeto que usted tiene? Mira ese fuertazo que le dio ese tipo ahí Usted no me conoce a mí Soy nuevo en la ciudad No me haga Ya usted sabe Implantar respeto con usted Usted me está escuchando Yo no aguanto presión de nadie No cruce las rayas con mi mujer Porque después de las rayas Estamos nosotros Nada más te digo Pero ve acá, compadre ¿Y qué es lo que tú dices, hermano? ¿Y toda la mujer Yo tengo una rabandola Que vino para casar a Ay, ay, ay Se desmontó Se desmontó Se desmontó Se desmontó ¿Qué es lo que? Dime Para que tú me lo digas Ahora en mi cara Ah, tú quieres Que fue lo que tú dijiste Ah, ok Tú quieres que tú lo digas En tu cara, está bien Pero tranquilo Que yo te lo digo También si tú quieres ¿Qué es lo que? Que la mujer te lleve una rabandola Y haga lo que tú quieras El diablo Mira, mijo Esto es una escopeta Uno quiere jugarte con esto Llévate de mí ¿Y esto qué? ¿De juguete? El diablo Óyeme, escucha No hay por qué llegue ahí Y que ya lo tiro La violencia No hay por qué llegue ahí El güey que salió pidiendo Fue así infeliz Nada más Óyeme No te metas conmigo Ni con mi pareja Ni yo tampoco Me voy a meter contigo Simple Mi hermano Pero que la mujer de usted Fue la que vino aquí A buscar vainas Y que ofendiendo a uno ¿Usted me entiende? Entonces Usted lo que tiene que hacer Amarrar su gatúbela Y que deje tapiropeando a hombres Que de una vez me estaba diciendo Que yo tengo el cabello lindo ¿Usted me escucha? Lo único que yo te voy a decir Es que tú estás solo En esta ciudad Yo no Así que Manejate por la orilla Nada más te digo Oye que lo que Manejate tú por la orilla Y si te la veo por ahí Te la voy a doble en dos Ya tú sabes Habla solo Quédate hablando solo Pablo con rana Bueno mi gente Vamos a llevarnos la moto Porque este tipo Está agonizando aquí Díler usted está bien Ahí usted me escucha Yo se la voy a apagar después Yo me la voy a llevar Usted me entiende Yo voy a venir después A apagársela Porque usted está como Medio malo Yo no voy a llevar a la ambulancia Sí, sí Yo no voy a mandar una ambulancia Ahora Ya usted sabe Uff Loco Esta moto está dura Bueno mi gente Pero coronamos feo El huesazo Loco Miren que moto Más dura Loco Ah por el loco Un conductor Oh pero tú eres un conductor Ve que te llevaste esa mata Vaya ese día Y su maldita madre Oh pero esta gente Esta gente Andan loco En esta ciudad Es que lo que Ay mi madre Bueno gente Acabamos de conseguir Una moto Durísima Loco Del 1 al 10 gente Ahí déjenme saber Cuánto ustedes le dan A esta moto Bro Uff Yo le voy a llamar A la ambulancia El tipo Para que venga la ambulancia Yo se la voy a apagar Gente porque yo soy bacano Pero en verdad Primero La voy a ir a probar A ver que lo que Vamos a hacer La prueba del 0 a 100 gente A ver en cuántos segundos Se mete 100 km por hora Vamos a ver que lo que Uff Oye como suena loco En hueso Vamos a darle gente La cuenta de 3 1 2 2 Y 3 Vamos allá Uff Uff El diablo Pero esto es una vaina Planchao y pico Planchao y pico A 200 que voy gente Miren Pero se mete casi a 300 Pero esto es una vaina De verdad Bueno gente Ahora si Yo voy a ver si me encuentro Alguien por ahí O no sé loco Para donde coger Porque como soy un En esta ciudad No sé mucho Donde que se mueven Las carreras ilegales Pero yo lo que sé Que con esta moto Va a ser difícil Llegarme gente Y yo que soy un piloto Miren eso A 300 Es que esa vaina se mete bro Ay mi madre Oh pero vean Como que me estoy metiendo En un barrio peligroso Ahora mano Y que es lo que está pasando Aquí Esto está como muy peligroso Por aquí Bueno gente Andamos en búsqueda De alguien que quiera Correr conmigo gente Porque miren La potencia que tiene esta moto Miren A 400 Es que va bro Yo no creo que nadie Me gane a mi Ay Ay boli Boli A la bestia bro Uff Por suerte Quedé vivo Mierkina gente Pasó un pequeño percance Pero no importa Estamos vivo con lo importante Ya vieron la potencia Que tiene esta moto Bueno yo voy a ver Si en esta ciudad También hay puente O no sé Donde que la gente Se reúne aquí Para correr Porque ustedes saben Como andamos en una ciudad nueva Uno no sabe Como que se mueve la vaina aquí Pero Ustedes vieron ese moreno ahí No sé si era haitiano Lo que era El que me interceptó ahí Digo por la mujer esa Eh Aquí se ven como que corren Porque ese motor que él tenía Estaba como medio punchado Así que Yo voy a ver si llego por aquí No sé si en el puente No sé si hay puente aquí O no sé que rayos Pero yo lo que sé Que en esta ciudad Les dicen Que la ciudad del dinero Porque hay muchos corredores duros Aunque ese moreno se veía Que no corría nada Yo voy a llegar A ver si hay puente aquí A ver si Y si no hay puente Me voy a andar A la ciudad entera En esta moto ¿Tú sabes? A ver que es lo que es Porque realmente Yo lo que quiero es correr Loco Esta moto Hay que probarla fea Así que déjenme saber En los comentarios Que les pareció Esta moto gente Porque Loco Tiene una potencia Demasiado dura Loco Déjame dar el caballito Por esto es una vaina Miren El hueso Por esta moto Está del kilo A la bestia Ay Dios mío Me voy a matar yo En esta moto gente Ay mi madre gente Yo lo voy a tener Que dar suave Loco Porque yo lo que me voy a matar En esta moto Yo no hice Donde fue que cayó Deja ver Donde fue que cayó La desgracia Ay mi madre Mano Ahora si mi gente Vamos a ver que lo que A ver si hay puente Uf Pero veo como que si hay puente Aquí loco Pero esta ciudad Esta gama también Igual que la mía Mano Pero no tienen un corredor Como yo Así que Vamos a ver Uy loco Por este puente Está del kilo Del kilo Manito Ay mi madre Y hay par de gente A mi me dijeron Que aquí corren Todos los días Oh Pero ves acá Y este no es laitiano Están buscando unos corredores Que corran Diablo Este es desgraciado Oh pero mira Quien está aquí Dime a ver Tú me estás persiguiendo En bacanaría No 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 Tranquilo Yo ando buscando gente Para correr Y que loco Con ustedes Dime Tú salga Nosotros somos la 40 Nosotros estamos Hintillados De pie a cabeza A nivel de moto Y esa porquería Que tú traiste Así que ustedes Se llaman la 40 Ya lo sabes Güey pero es que Los que guarden Esa pistola Ustedes me están amenazando Yo soy de la calle También Cuidado con ustedes Oye Aquí no estamos En violencia Y te puse claro En el deal Pero tú como que Me estás persiguiendo Y yo lo que Me estoy llenando Contigo en bacanaría ¿Ves qué es lo que te digo? Mi hermano Usted nadie lo está persiguiendo Y que lo que La novia cita tuya La dejaste A ti no te meten En eso manito Porque tú tienes Que estar preguntando Por ella Tenías que traerla Para doblar Tú quieres un round Conmigo en bacanaría Pero corriendo Tú no corre Vamos a hacer algo Ven Tú que dices Que yo no corro en moto Que diga que yo no sirvo Vamos a hacer algo Si yo gano Me quedo con tu novia Y si tú ganas Te quedas con ella Y que yo vengo ganando Tú crees que manito No es negro Manito Cómo tú le vienes a uno Con ese discurso Después ya Tú eres loco Oye que loco Vamos a hacer algo Si yo gano Me quedo con tu novia Y si tú ganas Yo te doy 50 mil dólares Vamos a hacerlo sencillo Un round a la trompa Y ya Y después una carrera Hay que ganar Si ganas Y respeto Y ya Bueno vamos a darle Manito De una vez Que es lo que tú dices Ármate de valor Ármate de valor Venga acá Ármate de valor Ármate de valor Tú corre Tú corre acá Eso dime Venga acá coño Venga acá Venga acá Ven para que tú velo ahí Mira no caos No caos Y usted Tú quieres también Tú quieres también Venga acá Tú quieres también Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si es verdad Lo olvidé Ya vieron que lo fue Ya viste que lo fue Que yo vengo alterado De mi ciudad Yo soy nuevo aquí Pero yo no cojo de esa Ah pero son dos pa' mí solo Entonces Pero vengan los dos Tranquilo Vengan los dos Que yo no cojo de esa Vengan los dos Vengan los dos Que yo no cojo de esa Vengan Oh wey 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 Tranquilo Baja las armas ¿Y qué? Baja las armas Tranquila Tranquila Que es lo que Antonio Valdera Baja las armas Que a la trompa que estamos Y eso Óyeme Óyeme A la trompa Se te ve que eres bueno Pero en la carrera Nadie con nosotros Manito La cuarenta Que sabe de estas vainas Que fue Pero vamos a darle Manito Vamos a darle Que lo que 50 mil dólares en juego De una vez De puente a puente Yo lo que corro De puente a puente Porque es que En la cuivita Hay que saber doblar hoy Pero vamos a darle ¿En qué que tú vas a correr? Dime Es mismo Tú no viste Manito ¿Qué fue que yo llegué allá? El tío Pero en esa porquería ¿Y en esa porquería Que tú vas a correr mío? Puta claro Que este es mi maquinón bro Bro Pero eso no sirve Manito En verdad Vamos a hacerlo Batón El que llegue primero Al otro puente No y ya Métete una radio entonces ¿A cuál? 24.5 Dale para allá Me escucha la radio Pero vamos a darle Manito A la cuenta de tres De una vez Que llega al puente De aquel lado Ganó la carrera Sin miedo Te voy a demostrar Por qué que yo soy El rey de la carrera De mi ciudad ¿Y por qué tú hablas? Se ha bajado No bro Tranquilo Que tengo la radio Medio Medio amara Jefe jefe Cállese con eso Jefe Cuenta cuenta De los míos Vamos allá Dale Uy 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 ¿Y por qué saliste primero? Saliste primero De los míos Y eso El diablo Pero esta gente Están alterados De verdad Ustedes están alterados De verdad El hueso Por el que lo que Con esa moto De ustedes Están alterados De verdad Yo lo que sé Que voy a hacer Y siento Manito Habla morita Jeje El hueso Yo lo que voy a hacer Te siento Tú estás loco Aquí es que se sabe En la curvita Planchado Planchado Arranca Ven Arranca Ven Tú estás loco Es desgraciado Aquí no andamos En gente Manito El mejor piloto Mira como yo cojo Esta curva Manito La coja Pero ahí Mamu Diablo Yo que maldita sea Chocamos los dos Tranquilo Mira que basura Y que chocando Y así Y que piloto Pero vamos a ver Pero tú chocando Igual que yo Con lo que Tú me estás hablando Vamos a ver Si es verdad Que tú corres Ven Vamos a ver Si es verdad Que tú corres Vamos a ver Si es verdad Que tú corres Vamos a ver Si es verdad Que tú corres Y esto se cuece. ¿Pero no te parece más jefe que el jefe? El jefe es medio infantil, pero ven, jefe, déjeme hablar con él tranquilo. Pues respeto. ¿Ya te diste cuenta de qué yo estoy hecho? ¿Por qué me llaman uno de los mejores corredores del mundo? Yo vine para esta ciudad con Quitala, fue, manito. Mira, muchachos, escúchame. La verdad, a nivel de pasora, mi vehículo de dos gomas te la doy. Pero a nivel de carro, nadie me la da a manito. Pero como se te vio el que tú eres un corredor prepotente, te mereces mi respeto. Mi nombre es Michael Johnson. Ah, y Michael Johnson, ¿tú te llamas? No, pues un placer entonces, mi hermano. Eh, ¿y qué es lo que es? ¿Y los cuartos dónde están? ¿Qué cuartos, manito? Porque yo te dije a ti que eran dos carreras, una de carro y una de vainas, ¿qué fue? ¿Y qué es lo que es? ¿Cómo así cuando usted me mencionó carro, hombre? Eran dos carreras, manito. Yo te dije una de motor y una de carro. Si no te acuerdas, dale para atrás a la cara de cabeza. Pero yo no tengo carro, mi hermano. Yo soy un hijo de la ciudad y apenas me compré esa moto. Bueno, pues perdiste tú, entonces. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo que perdí? Yo no, tranquilo, que yo vine en paz. Yo no quiero problema. Oye, lo que vamos a hacer, dame un día para yo comprarme un carro y yo te voy a llamar, te voy a contratar por ahí. ¿Por dónde tú vives más o menos? Si tú quieres que te paso mi número ahí y tú lo anotas, te voy a meter en contacto. Sí, sí, está bien. Niti, doniti, deja ver. Dale, yo me llamo MJ. Sí, ya, 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 me llegó ahí, me llegó ahí. MJ, Michael Johnson, ya tú sabes. Óyeme, yo estoy en esta recua de la cuarenta, pero es por ese jefe mío porque es rico, pero ese hombre es muy infantil. Estoy por armar mi propio coro. Si te interesa y tú eres leal y no te pases con la mujer mía, no podemos poner en contacto. Ah, pues está bien, entonces, vamos a hablar de eso la próxima vez que nos veamos. Yo voy a buscar un carro, entonces, y vamos a dar doble o nada, ¿qué tú crees? Te espero mañana a las 12 de mediodía en el otro puente, ya sabes. Dale, perfecto, mi hermano, perfecto. Eso sí, la mujer tú ya que no se pase porque estoy a punto de doblarla, oíte. Que no te pases tú, manito, sin paquetes, que estén paquetos feos por esa maba, por esa blanquita. No, no, tranquilo, ¿qué pasa, mi hermano? Bueno, ya usted sabe, mañana a las 12. Ya usted sabe de usted, hablamos. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado el video, gente, si es así, no olviden en dejar su like y en compartir el video, gente, una nueva historia, un nuevo comienzo. Así que en esta ciudad ya verán cómo yo me volveré uno de los mejores corredores y el nuevo rey de la ciudad. Ese tipo, ese tal M.M.J., Michael Johnson, él va a ver de que yo estoy hecho. Ya él se dio cuenta de que yo soy una para de verdad en motos. Vamos a ver en carros, de que el doble o nada. Y la mujer de él sí se pasa, la voy a doblar también. Así que, mi gente, y en los comentarios déjenme saber qué vehículo a ustedes les gustaría que yo consiga para correr con Michael Johnson. Así que, sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!